Buenas noches, señoras y señores. Disculpen las molestias. Somos Elio e Lestorietese, un grupo musical italiano muy pobre. Tenemos muchos niños que alimentar. Nuestra historia se basa en dolor y privaciones. Confiamos en su buen corazón. El día 14 de marzo, en el Teatro Perosala, en Madrid, haremos un hermoso concierto de música italiana. Estamos encantados de chibinos, porque se paeti en una larga tradición de tolerancia, aceptación y gusto musical. Por favor, vengan y escuchenos. Será una manera de volver Jones de nuevo si son mayores. Una manera de seguir siendo los mismos si no son jóvenes. Una manera de crecer si son pequeños. Cantaremos, jugaremos, bailaremos y seremos felices en nombre de la hermandad que une a casi todos los pueblos en el hombre del amor. Larga vida, Italia. Larga vida, España. Os esperamos. Por favor. Gracias, por favor. Gracias. 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 Gracias.